Flash jurídico de tribuna constitucional. Fin del caso Lavallato en Brasil. Anulan las sentencias contra el expresidente Lula. Soy Guido Aguilagrados y le doy la bienvenida a esta nueva entrega. No olvide suscribirse, no olvide compartir. ¡Comenzamos! Efectivamente, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edinson Fachin, quien al resolver el habeas corpus 193.726, anuló todas las sentencias que la Justicia Federal de Paraná había impuesto al exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Con lo cual, aquel proceso, aquel episodio y la historia de Brasil, conocido como Operación Lavallato, que comenzó el 16 de marzo del año 2014, llegó tristemente a su final. En la importante sentencia de 46 páginas, el juez Fachin comienza señalando que el habeas corpus fue presentado el 3 de noviembre del año 2020 a favor de Luis Ignacio Lula da Silva y contra la decisión de la quinta sala del Superior Tribunal de Justicia. Luego continúa resumiendo lo resuelto por la justicia ordinaria, para luego pasar a analizar el mérito y la procedencia del habeas corpus. Gran parte de la sentencia la va a utilizar el juez para señalar los antecedentes, desde aquellos contratos sobrevalorados del caso Petrobras hasta dar nacimiento al caso Lavallato. Finalmente, ya centrándose en el favorecido Lula, cita los casos que son relacionados con él, acerca de un apartamento triplex en el balneario de Guarullá, en el litoral del estado de Sao Paulo, una casa de campo en la localidad de Atibahía, una investigación sobre el Instituto Lula, fundado justamente por él, y otras supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht. Para finalmente terminar señalando que el juez de Curitiba, Sergio Moro, no era competente para conocer estos casos y que la incompetencia era doble. En primer lugar, era una incompetencia funcional. No le correspondía actuar a la justicia federal, sino a la justicia estadual, por tratarse fundamentalmente de cosas privadas del exmandatario. Y en segundo lugar, la incompetencia territorial. Ninguna de los inmuebles o las cosas que se ponen en cuestión pertenecían al estado de Paraná. Para luego terminar señalando con respecto al juez Sergio Moro, que no es suficiente que un juez sea imparcial, sino que también debe ser apolítico. En los momentos que realizamos este programa, el día de hoy, martes 9 de marzo del año 2021, está reunido el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que a raíz de esta sentencia analice la posible suspensión del otrora juez, endiosado por la prensa y la opinión pública llamado Sergio Moro. De esta forma, llega una elección de justicia desde el Brasil. Cuando se restringen derechos fundamentales, cualquiera sea el caso, cualquiera sea la investigación, no opera la analogía, no se hacen interpretaciones extensivas, no se convalidan nulidades. Cada uno, cada uno de los agentes hace su labor. La Fiscalía opera con reserva y con objetividad, y los jueces con imparcialidad y con respeto del debido proceso. No da resultado la denominada justicia del espectáculo. Cuando el debido proceso nos señala un camino, por muy largo, por muy tortuoso que sea, hay que respetarlo. No vale la pena tomar los atajos. El ejemplo del caso Lavallato, que se ha declarado nulo todo por ilegalidad procesal. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Permiso.